Bueno pues y hemos llegado y por acá viene bajando doña Ana con los niños Y la Anita Emocionada doña Ana Por fin va a conocer El terrenito Ansiosa por saber cuál es Feliz nena Fue el terrenito Bueno pues Ahí nomás está la escuela Porque me imagino que va a pedir Va a pedir el traslado De su nena Pero hasta el momento le parece bien el lugar Sí, sí, me parece bien Está bonito, ¿verdad? Donde yo vivo Ah, ¿por acá vive usted? Sí, yo vivo hasta el cruce Por algún cruce Ahí es donde pararon Ahí está va el vivo Bueno pues ¿Dónde es? ¿Dónde es? Y yo Cuidado con el muro 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 ah si? es una colonia que va a haber aqui va a tener vecinos no va a estar solita eso es lo bueno es lo mejor de que no va a estar sola no hay una casa hay varias casas que decis? bien felices vienen los niños bien felices vienen los niños y aqui hay niños tambien no nos van a poder jugar lo bueno que aca es un lugar bastante calmado ahorita que salia del carro que calor y cuando me metí que frio literalmente aca ehh es una tabulla aca bien tranquilo bien es como que un lugar que da mucha paz porque casi no se escuchan si si o los vecinos casi no se meten ajá no es igual que yo aca en Cantón Filipinas un centro por decirlo asi es donde esta la iglesia es donde esta la iglesia entonces ahi es donde esto fue lo que dijo el el suscriptor que les mostrara de que aqui este terreno este digamos este lote ya esta vendido este de aca entonces el siguiente que sigue ya esta vendido todos estos ya estan vendidos practicamente y quedo el de ella ahorita le vamos a mostrar el de ella ella va a comprar el de ella vamos despacio vamos despacio la verdad pues todo esto ya esta comprado van a ver bastantes vecinos entiendo exacto y hay vecinos alla aqui en todos lados y aqui y alla hay una casa grande mas vecinos ajá lo bonito que va a tener cerquita la escuela la escuela esta lista si a unos pasos si muy bien y aqui supongase que si ella busca lavados aqui si le pagan un poquito mejor ajá si exacto muy bien bueno amigos entonces pues hemos llegado al destino donde vivirá doña Ana y aqui es otro ambiente y pues aqui no hay nadie se la molesta si si como si usted va a hacer la primera bueno ahi hay otra casita pero se mira asi al botón si pero aca lo que tienen los vecinos es que no se meten aqui es muy bonito es un lugar de aca de jabalíes que no se meten ni me meten depende 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 con quien le toque con que vecinos mas pero a mi me toca vecinos buenos buenos vecinos asi es bueno amigos entonces pues este es lugar donde vivirá doña Ana la verdad que es un lugar muy bonito con un muy buen ambiente y pues Egoito nos estaba diciendo que para el proyecto de luz estará fácil nomas ahi hay que hacer la lápida y pues doña Ana esta lista para recibir su terrenito porque ya vamos llegando verdad Ana ya casi vamos vamos como dijo el suscriptor espero que ella lo reciba de todo corazón y y pues que Dios bendiga a los suscriptores de 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 Carlitos verdad de soy chapín que Dios los bendiga y como el dice ojalá que haya unión para que puedan hacerle la casita porque todo esto ya esta comprado todito esto ya esta comprado entonces ella no va a estar sola aquí sino que van a haber bastantes vecinos donde quieran ajá y queremos el Dios de Chaciste exacto primero Dios y son personas de digamos que son de otros lugares son de aquí del Jabalí otras de Filipinas que han comprado aquí mismo si pero lo han comprado solo para hacer su casita muy bien bueno muchachas bueno pues doña doña Ana aquí esta su terreno este y ya tiene lápida ya tiene ala que gran avance este es su terreno acérquese doña Ana su terreno empieza desde aquí hasta acá ahí Carlos le va a decir cuánto mide Carlos doce por cuánto por veinte doce por veinte doce por veinte doce por veinte doce por veinte y aquí hasta el otro alambre hasta el otro alambre hasta acá ok ok todo esto es de allá todo esto es de allá hasta acá para ese lado y se le dejó calle para los demás que van a estar viviendo ajá ajá por eso ok así que el suscriptor le dejó esto muy bien doña que le parece que le parece que le parece que le parece doña pues me parece muy bonito donde voy a estar es un lugar seguro donde voy a tener muchos vecinos pues me siento muy feliz voy a tener donde estar y ya no pensar más de de pagar mi mensualidad pues estoy muy contenta y mis hijos también aquí están conmigo pues le agradezco bastante al que me lo llamó y a ustedes que me han traído hasta aquí va le enviamos allá para la sombrita estoy muy agradecida no pues que gran avance la verdad porque una lápida no sale nada barata y pues ay que emoción la verdad vamos a hacernos para la sombrita para las personas que querían conocer el terreno de ella pues acá está y como lo vuelvo a repetir estamos en aldea el jabalí cantón filipino y que bonito porque está plano verdad está plano todo todo que bello está la verdad Roberto te gustó el terreno si te gustó no te escucho las personas quieren saber si te gusta ya saben a nombre de quien va a estar ya saben a nombre de quien va a estar si si a nombre de Roberto ala a nombre de Roberto puchica Roberto rosa rosa linda rosa linda le entró una espina la niña bueno entonces aquí tenemos a la rosa linda hola rosa 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 hola rosita te gustó el terreno te gustó el terreno o bastante 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 y él ella sigue con su chanclita chanclita es que si le lastima bastante y pues bueno doña rosa este ha sido su terreno que alegría la verdad porque es un muy buen terreno está a buen lugar está plano ya tiene su lápida la verdad que es un gran avance porque esa cosa se ve sencilla pero no no es barata máximo el terreno si exacto el terreno y aquí pues este como lo vuelvo a repetir pues ya de ahí para allá pues ya todos ya tienen dueños ya pues entonces este pues esto era del suscriptor y él pues se lo donó y como podemos ver también de acá está bien plano bien plano y allá es como gordito así es ajá y quedó en un excelente lugar doña que chilero la verdad porque a la hora de construir no va a tener dificultad ok amigos entonces les vamos a mostrar desde este ángulo para que ustedes lo vean ahí le puse el gran angular y pues justamente como nos decía goito quedó a buen lugar porque los demás o sea estos están planos pero los que logramos ver allá al fondo están como en bordo y pues creo que vamos a dejar este dedo por acá ahí para las personas que deseen seguir apoyando a doña Ana se les agradecería demasiado y pues bienvenida será su ayuda ahí en cada vídeo en la descripción pueden encontrar los números de teléfono para que se puedan comunicar con los chicos y y y y y y